Continuamos en nuestro segmento económico Cuentas Claras y de la exportación de cacao. Pasamos ahora al tema de la exportación de café, un producto que está fuertemente asentado en la economía nacional. Vamos a hablar de la exportación también del café de calidad y los cafés especiales de Nicaragua. Nos acompaña Federico Arguello, gerente comercial de Sisa Exportadora, la principal empresa nacional de exportación de café. Buenas noches, Federico. Gracias por tenerme, don Carlos. En marzo de este año, la cadena Starbucks anunció que incorporaba como parte de sus proveedores a una finca, la finca Monimbos, como parte de su línea de café exclusivo de Starbucks. ¿Cómo se hace la conexión entre una cadena como Starbucks y una finca con la que ustedes tienen relación de exportación tradicionalmente? Bueno, nosotros desde hace años venimos trabajando con proveedores de alta calidad como es Monimbos y nuestro equipo de ventas hace el contacto directo de las tostadoras, como en este caso Starbucks, con los clientes a través de nuestra exportadora en Nicaragua que es Sisa. ¿Dónde está Monimbos? ¿Cómo se llega a seleccionar esa finca en particular? No solo es esa finca, pues tenemos varios perfiles parecidos a los de Monimbos, pero específicamente Monimbos se encuentra en una finca de altura en Ginoteca, está en 1.400 metros y tiene un perfil de tasa bastante especial, yo diría que arriba de lo normal o arriba del promedio nacional. Entonces, básicamente mandamos muestras, ellos nos piden un perfil, se lo preparamos con el café de esta finca y luego nos llega un pedido y nosotros lo llenamos con el café. Para los productores, para los dueños de esta finca, esta es una pequeña o mediana producción, ¿qué beneficios, qué premios tienen ellos de tener una relación de este tipo con una cadena como Starbucks? Ellos reciben un sobreprecio o un diferencial más alto por comercializar el café, no consumen el 100% de la producción de la finca, pero sí es un porcentaje importante de lo que ellos producen y definitivamente repercute positivamente para las finanzas de la compañía. Ustedes como exportadora, que son parte de un consorcio internacional global, que es el caso de Mercom, que también coloca en el mercado internacional café proveniente de Vietnam, de Guatemala, de otros países, ¿cómo compite el café de calidad de Nicaragua con esos otros países? Bueno, los cafés de Centroamérica, nosotros competimos con los lavados suaves, los lavados suaves son los cafés que se producen desde México hasta Perú, entonces se diferencian principalmente por los diferenciales país. Guatemala, para que pongamos un ejemplo, se está comercializando, el año pasado se estuvo comercializando a más 45 dólares por encima del precio de bolsa, entonces un tostador ve en su blend cuál es el requerimiento de sus lavados suaves y dice yo puedo incorporar a un país como Nicaragua que se vende, por ejemplo, a un más 5 versus un más 45. Entonces ahí es donde nosotros vamos ganando terreno y nos vamos haciendo, pues no diría que indispensable, pero un poquito nos damos a conocer un poco mejor. De la operación de exportación global de CISA anualmente, ¿qué porcentaje lo representan este tipo de cafés especiales? Yo diría más o menos un 30%. Ya es una cifra, ya es una proyección considerable. Definitivamente es la tendencia a nivel mundial, la gente pues hay una ola ahorita bastante, que está agarrando mucha fuerza, ¿verdad? Que son con los milenios y esta gente está buscando una experiencia diferente y siempre está buscando cafés de mejor calidad. Ustedes tienen, digamos, una red de productores que abastecen la exportación, más de 5 mil productores. Más de 6 mil 500 productores. Más de 6 mil 500 productores. De estos, ¿pasan un proceso de certificación? ¿Qué tipo de relación tiene la empresa exportadora en cuanto a los servicios, ya sea de asistencia técnica, sostenibilidad, financiamiento que les proveen a ellos? Este año, que estamos incluyendo ahorita el ciclo 16-17, dimos un poco más de 23 millones de dólares en financiamiento de corto plazo, largo plazo, ya sea para construcción de infraestructura, para renovación de cafetales, tenemos también para vehículos y ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con la unidad productiva principalmente. Aparte de eso, tenemos otro servicio que es la fijación de precios, que yo diría que es la herramienta más poderosa que tenemos en Nicaragua, para que se dé cuenta o para que tenga una idea más clara. En el mundo se produce café en 63 países y solamente 9 tienen derecho a hacer fijaciones de futuro y Nicaragua es uno de esos. Entonces nosotros promovemos mucho ese tipo de uso de la fijación de precios para que el productor pueda llegar a la banca local y poder prestarle a su banco con un poco más de seguridad y también le da estabilidad a su negocio en el mediano plazo. Desde el punto de vista de los ingresos del productor o de los ingresos de estas familias, ¿hay un impacto, digamos, notorio como resultado de este tipo de productos, este tipo de precios y esta clase de relación? Directamente, pues, o sea, yo diría que es importantísimo que los productores hagan uso de estos servicios que ofrecemos nosotros en CISA porque, como le mencionaba, pues, le da bastante estabilidad a su negocio a través del tiempo. La historia y los datos que manejamos nosotros nos dicen de que los productores que mejor venden son los que van vendiendo parcialmente y eso lo pueden hacer por tener el derecho o la opción de fijar de futuro. Generalmente, otros países como Honduras salen y venden su cosecha de un solo y no acceden a los precios, pues, mejores precios de ese año. ¿Cómo funciona, en términos prácticos, la fijación de futuro de precios? Básicamente, ahora todo el mundo tiene acceso. Todo el mundo sabe cómo está el precio en ese momento, ni siquiera del día. Pues, entonces, la gente revisa su teléfono, revisa su tablet. Le estoy hablando a campesinos, pues, pequeños productores. Entonces, manejan información, entonces, básicamente, se acercan a nuestro centro de acopio más cercano o a nuestra agencia o a nuestras oficinas comerciales que tenemos en diferentes puntos del país y dicen que quieren fijar X monto para la cosecha siguiente o para dos o para tres adelante, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de decisiones que están tomando hoy que tienen que ver con la cosecha del próximo año o de un año siguiente. Así es, así es. Sobre la base de las proyecciones que están en el mercado internacional. Así es. Siempre nosotros tratamos de dar un manejo, un servicio integrado, ¿verdad? Y tratamos de aconsejarlo lo mejor posible desde nuestro personal que tiene información al día. Pues, por ejemplo, hoy un productor puede ver un 130 y definitivamente no es un precio muy agregador para nadie. Pero puede ser el mejor precio, según nuestra información, que vamos a ver en este año. Entonces, vale la pena que fije una porción de esa cosecha. Ahora, ¿cómo se distribuye el riesgo? Es de esa decisión. Al final de cuentas, ustedes están acompañándolo, están asesorándolo, pero el productor es el que se las está jugando para tomar esa decisión. Sí, pero a nosotros nos conviene que el productor se lleve la mayor cantidad de plata posible en la bolsa porque sabemos de que eso mañana se va a traducir en un plantillo mejor manejado y en más café para nosotros. ¿Dónde están los mejores mercados de exportación? Eso ya supongo tiene que ver con la operación que hace Merck. ¿Con qué países pagan mejor el café? Ahorita estamos haciendo un esfuerzo bien grande por entrar a Alemania. Nuestro mercado más grande actualmente está en Estados Unidos y estamos buscando cómo buscar más mercado en Asia. Pero, ¿eso significa que estos países que has mencionado pagan mejor que el mercado norteamericano? No necesariamente. Pues tenemos clientes que pagan mejor en Estados Unidos que lo convencional en Europa, por ejemplo. Yo diría que es más una cuestión de compañía que de país. Además de Starbucks, ¿qué otro tipo de tostadores o de cadenas en Estados Unidos o en otras partes tienen esta clase de relaciones que llegan a tocar la puerta directamente al productor? Señor, nosotros tenemos un programa que se llama LIFT. LIFT es un programa, es como nuestro brazo o nuestro programa de sostenibilidad. A mí me gusta describirlo como que fuera una universidad para productores. Tenemos ahorita mil productores. Es el tercer año que estamos haciendo este programa y tenemos mil productores ya enrolados. Los del año antes pasado y los de este año y este año vamos a meter 500 más. Entonces, esto se basa en dos pilares fundamentales. La productividad y el medio ambiente, la sostenibilidad. Entonces, nosotros vendemos este programa a los tostadores y ellos entran en contacto directo con las personas que componen los clústeres de LIFT y ellos están dispuestos a pagar un premium por el beneficio que están recibiendo ellos. Es decir, eso es un mecanismo a través del cual ustedes, CISA y Mercom, están dándole una garantía al tostador de que tienen un productor certificado en esos dos aspectos que has mencionado. Así es. Después tenemos compañías como S&D, que es la marca privada más grande de Estados Unidos, que le maquina a McDonald's, le maquina a todas estas compañías cadenas grandes y ellos buscan este tipo de sostenibilidad y es fuera de lo convencional. No es un sello, por decirlo, no es un certificado, pero sí es un sello como propio nuestro de Mercom. Para el productor, esto es un servicio opcional. Es decir, es algo que lo puede tomar o no. ¿Es voluntario? Es voluntario. ¿Tiene que pagar algo por ese servicio? No paga nada. Esto es, como les decía, una especie de universidad. Se desarrolló el pensum con el Zamorano. Los productores llegan, reciben capacitaciones durante tres años consecutivos y al final de los tres años como que se gradúan. El objetivo es de que en ese periodo de tiempo ellos logren duplicar su producción. Entonces es un incentivo bien grande para ellos. ¿Las proyecciones de la cosecha de café del próximo año cómo se vislumbran? Se ven bastante buenas. Yo creo que estamos un poco más bajo que el año pasado. El año pasado cerramos en 2.9 millones de quintales. Este año que viene vamos a andar en una cifra parecida. Sin embargo, lo que pasó el año pasado fue de que por la concentración de las lluvias al final del periodo productivo hubo un derrame de café y no había suficiente manadobra. Para ponerlo un poquito en perspectiva, si hay un invierno normal, nosotros ocupamos 200 mil personas para levantar la cosecha nacional. El año pasado, con el comportamiento del invierno, ocupábamos 300 mil. Entonces no había disponibilidad y sí se cayó como un 7% de la producción. ¿Y la relación precio-volumen cómo está este año en relación con el año pasado? El precio promedio de ventas, el año pasado anduvo como en 155 dólares. Este año se espera que sea un poquito menor. Si acaso no hay un repunte en los últimos meses, porque la gente tiene, como le digo, para la opción de fijar precios tiene hasta marzo-mayo. O sea, eso es como resultado de la proyección nacional de la exportación de café, pero habrá algunos productores en particular, algunos que están relacionados con esos programas que han mencionado que probablemente han vendido a mejores precios. Sí, yo lo estoy mencionando el caso más simple que únicamente se rige por el precio de bolsa y el diferencial país. Esto es un sobreprecio, un premio que paga el tostador por los cafés que componen los grupos a los cuales ellos lo están comprando. El productor que está obteniendo esta clase de beneficios al incrementar su productividad, al trabajar, digamos, de manera más amigable o sostenible con el medio ambiente, ¿esos ingresos, esos beneficios, los está reinvirtiendo en su finca o los está utilizando para consumo, para otro tipo de beneficios? Es decir, ¿se está ampliando la producción en base a la productividad? Se está ampliando la producción. El productor de café es bastante disciplinado y sabe que venimos de años malos y de repente entramos a precios buenos, entonces siempre tiene la costumbre de ahorrar y de reinvertir en su unidad de productividad. ¿Dónde están los mejores cafés, digamos, que incluidos dentro de esa selección que tiene hoy Cisas con Mercom en Nicaragua? Geográficamente, me estás preguntando. Yo diría que hay zonas de Ocotala, Nueva Segovia, y hay zonas en Ginotecas que son bien especiales. ¿Y la media de la extensión de esas fincas o de esas propiedades? Hay de todo tamaño. No se rige por un tamaño pequeño o grande, pues yo diría que hay fincas bien grandes que sacan, por ejemplo, Monibó, que fue el caso que tocamos ahorita hace unos momentos, es una finca grande, pues es una unidad de producción grande. ¿De cuántas manzanas? Más o menos 180 manzanas productivas, 250 totales. ¿Esta es la finca Monibó que decías que está ubicada? En Ginoteca. En Ginoteca, que en este momento, junto con otras fincas y con otros productores, es parte de lo que sería Starbucks Reserve, del tipo de café que se está exportando a nivel internacional. Así es. Gracias Federico, gerente comercial de Sisa Exportadora. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!